Hola que tal amigos de Vice Shop, bueno aquí tenemos un transmisor FM, este transmisor puede reproducir lo que sea, a que me refiero, si ustedes están viendo un video de YouTube lo conectan y pueden transmitirlo para que su reproductor lo pueda aceptar, es compatible con cualquier versión de cualquier cosa ya sea Android, iPhone, iPad, una pantalla, un reproductor MP3, cualquier cosa la va a aceptar este transmisor FM, como pueden ver aquí dice iPod, iPhone, todas las versiones de iPhone, todas las versiones de dispositivos móviles MP3, MP4, ok, veamos que contiene esto, aquí está el transmisor FM, aquí tiene un jack de 3.5 milímetros, estos son botones y aquí tiene un switch de on y off, ponemos el switch en on, se va a prender una pantalla, ustedes van a poner la frecuencia que ustedes quieran entonces conectémoslo a nuestro dispositivo móvil, lo conectamos, buscamos el jack, aquí tengo el mío, y listo, ahí ya está conectado, ok, ustedes van a poner una frecuencia en donde no se escuche nada, para ello ustedes van a ocupar un estéreo, un MP3, lo que sea, ok, veamos como usarlo, voy por el MP3, una vez que buscaron una frecuencia en su MP3 o MP4, aquí yo busqué la 90.90.4, ahora en el transmisor tenemos que seleccionar 90.4, ok, ahora el transmisor está reproduciendo todo lo que tenemos aquí, ejemplo, vamos a poner un video de YouTube ok, ahora lo está transmitiendo y podemos escuchar lo que está reproduciendo la tableta en el MP4, ustedes nada más se conectan los audífonos al MP4 o celular y se va a escuchar lo que está en el video esto lo transmite por radio, entonces les van a llegar las frecuencias que ustedes pongan aquí, si ustedes ponen aquí 90.4, tienen que poner ustedes acá 90.4 y lo va a transmitir por radio, ustedes van a escuchar en alta calidad de audio todo lo que está reproduciéndose voy a ver si puedo darles un ejemplo, a ver si ustedes pueden escucharlo, voy a acercar el audífono aquí, no sé si escuchan todo lo que se está reproduciendo desde la tableta ok hola que tal amigos de Byshop, bueno aquí tenemos un transmisor FM, este transmisor puede reproducir lo que sea, a que me refiero, si ustedes están viendo un video de YouTube, lo conectan y pueden transmitirlo para que su reproductor lo pueda aceptar, es compatible con cualquier versión de cualquier cosa, ya sea Android, iPhone, iPad, una pantalla, un reproductor MP3 cualquier cosa la va a aceptar, este transmisor FM, como pueden ver aquí dice iPod, iPhone, todas las versiones de iPhone, todas las versiones de dispositivos móviles, MP3, MP4, ok, veamos que contiene esto, aquí está el transmisor FM, aquí tiene un jack de 3.5 milímetros, estos son botones y aquí tiene un switch de on y off, ponemos el switch en on, se va a prender una pantalla, ustedes van a poner la frecuencia que ustedes quieran, entonces conectémoslo a nuestro dispositivo móvil, lo conectamos, buscamos el jack, aquí yo tengo el mío, y listo, ahí ya está conectado, ok, ustedes van a poner una frecuencia en donde no se escuche nada, para ello ustedes van a ocupar un estéreo, un MP3, lo que sea, ok, veamos como usarlo, voy por el MP3.